Si te vas, no quiero saber si tu te bailas, mi parte de mi era feliz, 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 feliz. Si yo perdí mi amor, si te di de mi calor, no hubo nadie como yo. Un hombre que le escuchó, que estuvo cuando usted lloró, porque aquel la maltrató. Nunca te dije que no, pero esa es tu decisión, y aunque tú fuiste mi condena, me envolví en tu piel morena, sabiendo que eras la guerra. Si ya es que eras mi linda, y eso era lo que sentías, no siempre es toda mía, me llamas escondidas, no lo niegues, sé que tú eres mía. Si te vas, no quiero saber si tú te bailas, mi parte de mi, cuando tú quieras de ti, pero no mueres más. Dime si te vas, no quiero saber si tú te bailas, mi parte de mi, cuando tú quieras de ti, pero no mueres más. Si te vas, no quiero saber si tú te bailas, mi parte de mi, cuando tú quieras de ti, pero no mueres más. Dime si te vas, no quiero saber si tú te bailas, mi parte de mi, cuando tú quieras de ti, pero no mueres más. Dime si te bailas, mi parte de mi, cuando tú quieras de ti, pero no mueres más. Dime si te bailas, mi parte de mi, cuando tú quieras de ti, pero no mueres más. Dime si te bailas, mi parte de mi, cuando tú quieras de ti, pero no mueres más. Dime si te bailas, mi parte de mi, cuando tú quieras de ti, pero no mueres más. Dime si te bailas, mi parte de mi, cuando tú quieras de ti, pero no mueres más. Dime si te vas, yo quiero saber si tú te vas cuando tú quieras de ti, pero no vuelvas. Dime si te vas, yo quiero saber si tú te vas cuando tú quieras de ti, pero no vuelvas, quédate conmigo. Dime si te vas, yo quiero saber si tú te vas cuando tú quieras de ti, pero no vuelvas. Dime si te vas, yo quiero saber si tú te vas.